Un juez de control de garantías envió a la cárcel al líder social José Vicente Murillo Tovo por los vínculos con la guerrilla del ELN. De inmediato la Fiscalía General de la Nación y la de JIN lo trasladaron a la ciudad de Bogotá. Un juez de control de garantías del municipio de Arauca legalizó la captura y envió a un centro carcelario al líder de las organizaciones sociales del departamento de Arauca José Vicente Murillo Tovo, sindicado por varios delitos, uno de ellos por tener vínculos directamente con el Ejército de Liberación Nacional ELN. Durante dos días se cumplieron las audiencias en el Palacio de Justicia de la capital araucana y el día anterior el juez de control de garantías lo envió a la cárcel y de inmediato la Fiscalía General de la Nación y la de JIN. La Policía Nacional lo trasladaron a la capital del país. Recordemos que el líder de las organizaciones sociales fue capturado el fin de semana en el municipio de Saravena por un grupo élite de la Fiscalía General de la Nación y de la DIJIN de la Policía Nacional. A José Vicente Murillo Tovo, líder de las organizaciones sociales en el departamento de Arauca, la Fiscalía General de la Nación los indica por los delitos de rebelión, concierto para delinquir agravado, secuestro simple y obstrucción de las vías públicas en esta región del país. El ente acusador los indica de haber participado en el secuestro de un ingeniero de la empresa contratista de ISMOCOL, quien fue sacado a la fuerza de las instalaciones de esa oficina en el municipio de Saravena y llevado en un taxi y entregado al Ejército de Liberación Nacional ELN. La Fiscalía General de la Nación y la de JIN, luego que el juez de control de garantías lo enviara a la cárcel, de inmediato procedieron a trasladarlo desde la capital de Arauca hasta la ciudad de Bogotá, donde fue recluido al parecer en La Picota. Aunque la defensa aseguró que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación no son suficientes para enviarlo a la cárcel, el juez de control de garantías decidió enviarlo porque son un peligro para la sociedad y que podrían obstruir la justicia.